De regreso con más información y qué bueno que continúa con nosotros porque ya está en el estudio el escritor Juan Alberto Zedillo que nos viene a platicar de su libro Hilda Kruger y él y yo ya estábamos en la plática en el corte comercial y ya me tenías embobado con todo lo que me estabas diciendo. Estabas presentando este nuevo libro. Sí, gracias por la invitación, Irán. Es un libro sobre una mujer muy guapa, una actriz alemana, escultural, guapa, imagínate rubia en los círculos del poder en México. Porque esta mujer que viene al país viene con mandatos muy específicos del gobierno de Hitler porque México les había empezado a vender petróleo desde el 38 después de la expropiación petrolera. Directamente a los nazis. Directamente a los nazis. De hecho Hitler se convierte en el salvador de petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque cuando nacionaliza el petróleo Lázaro Cárdenas, Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos decretan un boicot a México y nadie le iba a comprar petróleo a México si no es que Hitler le compra. Lo que no conocíamos hasta ahora es que el primer recurso de petróleo que se empieza a sacar ya como mexicano se manda a Alemania. Entonces, Hilda Kruger es una mujer guapísima, es alemana, actriz. De unos 75, este, rubia, ojos... Y se empieza a desenvolver en las esferas políticas más altas de Alemania y llega a nuestro país. Llega a nuestro país con el objetivo de acercarse y seducir a los hombres del poder. Se convierte en amante Miguel Alemán. A Miguel Alemán le pone unos departamentos cerca de gobernación, en los departamentos Washington que están en la calle Londres. Muy cerca de aquí, por cierto. Sí, y la empieza a visitar todos los días a las 11 de la noche a su departamento, el ministro del interior, el secretario de gobernación, y se va a las 4 de la mañana. Y eso le permite a la red de espionaje que ya estaba en México y que Hilda Kruger era como su parte de relaciones públicas, hacer una serie de actividades a favor de Alemania, como mandar materias primas, espiar a los Estados Unidos desde la frontera sur, incluso llegaron a hacer boicot de instalaciones estratégicas como petroleras en Texas, ¿no? ¿Como viviendo una película? Sí, es una historia muy interesante. Yo quise contar la vida de esta mujer porque en sí mismo ya es una novela espía, entonces había que contarla fiel, no había que cambiarle cosas. ¿De dónde te basas para sacar todos estos datos que nos estás mencionando? Mira, básicamente porque a partir del 86 el Archivo Nacional de Washington desclasifica, después de 40 años de mantenerse secretos, los documentos sobre el contraespionaje de los Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí se da a conocer todo lo que estaba ocurriendo en México en esos documentos. En nuestro país, aparentemente Miguel Alemán se encargó de destruir todo lo que existía de Hilda Kruger en México. En México no hay documentos. Pues sí, porque no le conveniera al amante. Oye, pero no solamente era amante de Miguel Alemán, sino también era amante de Goebbels que fungió como jefe de campaña de Hitler y es uno de los personajes más importantes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que Goebbels es como que el primer gran estratega de los medios, convierte a México... ¿De la publicidad? Exactamente, convierte a Hitler en el primer gran tiquitador mediático. Él utiliza la radio... ¿Las campañas que hizo Nazis? Y el cine lo utiliza. Sí, claro. Entonces es un hombre muy poderoso y él controlaba el cine, Hilda estaba actuando en el cine, se convierte en su amante, la convierte en su amante, la esposa de Goebbels, Magda, se da cuenta y pide que la corran. Esta señora Hilda, aparte de ser muy guapa y actriz, también tenía la profesión de ser espía y amante. Así es. Digamos que es una nueva profesión. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué registros hay? Mira, después actúa en el cine mexicano y al término de la Segunda Guerra Mundial. Ella era conocida en México poco porque sus películas no son muy famosas. Entre otras está El que murió de amor, está Bartolo tocó la flauta, Adulterio. Y unas películas menores, ¿no? Ella tampoco era una gran actriz. Tiene la cualidad, y eso es muy relevante, por eso también es medio especial, de que también escribe tres libros en México. Escribe tres libros sobre mujeres, sobre la Malinche, sobre Sor Juana, sobre una mujer irlandesa que se llama Lisa Lynch, con un perfil feminista, ¿no? Y se mueve al final de la guerra con círculos intelectuales. Se relaciona con Salvador Novo, con Orozco, con Alfonso Reyes y otros historiadores como Edmundo Gorman. Y eso la hace ser medio especial porque escribe libros, entonces la conviertes en una especie de personaje subi generis, ¿no? ¿Qué otra cosa es? ¿Cómo podrías definir tu libro? ¿Como un libro de historia? ¿Como una novela? ¿Como qué? Como una biografía novelada. Una biografía novelada. Tratando de ser uno más fiel porque la mujer ya en sí mismo, su vida, la historia, la actividad que vino a realizar en México ya es una novela, ¿no? Porque este asunto de meterse como amante de los funcionarios mexicanos, pues la convierten en algo especial, ¿no? Qué interesante todo lo que nos estás diciendo. La verdad es que nos podríamos seguir hablando muchísimo acerca de este libro. Invita a la gente para que lo lea, ¿dónde lo pueden conseguir, dónde lo pueden comprar? Mira, es de Editorial Debate, está en la mayoría de las revistas, de las tiendas, de las librerías y en otros lugares. Y básicamente es una parte histórica inédita, ¿no? Esa es la ventaja del libro, que tiene una parte muy poco investigada en México. De los 40 para acá existe muy poca información. Existe mucha investigación histórica por la Revolución Mexicana, pero los 40 se había quedado huérfano. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haberme dado y mucha suerte con este libro. Igualmente. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.